Esto es un atentado a la democracia más allá de que Fernando fue un gran amigo y funcionario, y además candidato en estos momentos, vamos a dar con el paradero de los responsables. Se hará justicia, esta pérdida nos debe llamar a la unidad a enfrentar este gran reto y no es la primera vez que Coahuila tiene una situación similar, sobre todo en este caso con la pérdida de un gran ser humano, sostuvo, no va a quedar impune el crimen de Fernando Puro ni hemos sitiado la ciudad, estamos trabajando en operativos directos en domicilios y con algunos testimonios y los vídeos que desafortunadamente circularon a una velocidad muy rápida, Sabemos lo que pasó, estamos conscientes de ello y este lamentable pérdida debe llamarnos a todos a la unidad a enfrentar este gran reto como siempre lo hemos enfrentado, no. Aludo mi responsabilidad dentro del cargo que me dio la ciudadanía y voy a estar trabajando para que se pueda esclarecer este artero crimen que sucedió aquí en la ciudad de Piedras Negras con alguien querido y que ha trabajado por la ciudad. Asimismo, Riquelme Solís refirió el caso del atentado del que fue víctima ayer Carlos Centeno, director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Guadec. Unidad Torreón en el que murió uno de sus escoltas en el estacionamiento de galerías en esa ciudad, vamos a estar muy de cerca no sólo de lo que pasó en Piedras Negras, sino de lo que pasó en Torreón. Tiene sus connotaciones y eso implica que tengamos que trabajar llamando a la unidad, con la participación de la ciudad, haciendo lo que nos toca hacer. Con información de Josué Rodríguez